Hoy les informo a ustedes que pongo a su disposición un inventario de la mejor información sobre el arranque de la 4T. Ha sido publicado el volumen 15, repito, volumen 15 de la base de datos de conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cubre este volumen 15 del 21 de marzo al 1 de julio de 2022. Está en línea para acceso gratuito, insisto, gratuito a texto completo. Además, desde la presentación de este volumen, usted puede accesar a cada uno de los anteriores, o sea, de los 14 volúmenes anteriores. La referencia bibliográfica completa es la siguiente. Gamboa, Villafranca, Javier, compendio de conferencias, discursos e informes del presidente AMLO. Volumen 15, base de datos, 21 de marzo al 1 de julio de 2022. Este compendio último, volumen 15, forma parte de cuadernos sobre la transición acelerada de la humanidad. En la serie, difusión del caminante gobierno mexicano 2018-2024, para y desde la democracia participativa en la cuarta transformación. Es el número 41 de este cuaderno. Ha sido publicado por la División de Estudios de Coyuntura, Centro de Estudios de Problemas de Coyuntura, Previsión de Prospectiva, AC, Ceprosac. Verano del 2022, 1.967 páginas. Insisto, 1.967 páginas abarcó este compendio de todas las conferencias dictadas por el presidente López Obrador en este volumen 15. Pero hay que recalcar, desde este volumen 15 uno puede ir a los 14 anteriores. El primero de estos 14 volúmenes anteriores empezó el primero de enero del 2018, o sea, seis meses antes del triunfo en las elecciones del primero de julio. Entonces no había mañanera, lo que había era entrevistas de prensa, eventos, discursos. Se hizo un compendio del primero de enero, volumen 1, al primero de julio del 2018. De hecho, luego del primero de julio del 2018 a la toma de posición, volumen 2, volumen 2, todavía sin conferencias de prensa, mañaneras. Y luego ya el volumen 3 ya empieza con las conferencias mañaneras. Así que estamos hablando en total, en estos 15 volúmenes, de más de 20.000, insisto, más de 20.000 conferencias de prensa. Esto es muy importante para la investigación sociológica, que es mucho más allá que la mera investigación periodística, desde luego, mucho más que la investigación policiaca y de nota roja. Las ciencias sociales necesitan datos duros y estos datos duros dependen de las fuentes de información. Entre más originales sean las fuentes, mejor. Aquí estamos hablando de una fuente original de información. Yo diría que es la fuente original de información más importante sobre la 4T, que es la perspectiva presidencial. Los informes se rinden día a día, que es lo que tenemos en las conferencias mañaneras. Yo nunca pensé vivir como para poder ver el día en que el presidente de la República está fungiendo como mi informante clave. Lo estoy entrevistando diariamente. Es impresionante, pero no nos damos cuenta en las ciencias sociales mexicanas. O si nos damos cuenta, están tan atrincherados mis colegas sociólogos y politólogos y comunicadores internacionalistas que ni se dejan ver. Necesitan ese tipo de información. Y luego, el pueblo necesita tener esto. Entonces, con esto, con estos 15 volúmenes, cada quien puede armar su propio archivo sobre qué es lo que pasó. Imagínense dentro de 50 años. El archivo sobre lo que pasó día a día desde la visión del presidente de la República. En estos cuatro años, bueno, lo que llevamos desde el 1 de enero del 2018, como decía. En ese momento, estoy armando el compendio del volumen 16. Día a día lo voy armando. El caso es que desde este volumen 15, en la presentación del volumen 15, están links a cada uno de los 14 volúmenes anteriores. De manera que, si usted tiene acceso a este volumen 15, tiene realmente acceso a todos. Es nada más cuestión de tener la paciencia para localizarlo y bajarlo. Entonces, es descarga gratuita. Está en formato PDF. ¿Qué ventaja tiene el formato PDF? Que usted puede hacer la búsqueda de lo dicho por López Obrador. Abre el volumen 15 y pone en PDF, abre buscar y pone la palabra. Y a usted le interesa, cuando empleó esa palabra, para referirse algo. Por ejemplo, puede poner, le interesa la palabra educación. Por ejemplo, la palabra educación. Entonces, va a buscar todo lo que sea educación. Ve el texto, el contexto en que se dice la palabra educación. Y ya tiene usted una cita muy importante textual. Bueno, pues, espero que sea de utilidad. La referencia es la siguiente. La referencia es, el link, perdón, para que usted lo tenga a texto completo. Anímese a armar su propio archivo sobre este inédito a nivel mundial. Y de vanguardia, palanca para toda la humanidad. Documento sobre la visión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. De lo que está pasando en el país y de lo que se reporta al pueblo de México y del mundo. Y del mundo diariamente.